¡Suscríbete al canal! No va a poder venir la campeona absoluta de TV sin Milly y la Kenchie. ¡Dale el puto viejo corrupto! ¡Llame mi título! ¡Llame mi título! ¡Tienes que ganarlo! ¡Llame mi título! ¡Llame mi título! ¡Llame mi título! ¡Llame mi título! Sigue sin aprender la lección de que tú aquí ni cortas ni pinchas. Un aplauso para el señor que sea bravo, por favor. ¡Pasebo cazas de mierda! ¿Querías un combate, no? ¡Al turrón! Más rata! ¡Llame mi título! ¡ sistphones fructo! ¡Más rato! ¡Suscríbete al canal! ¡ice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que puedo decir al respecto es que es lo que va a impedir estar luchando delante de vosotros hoy. Si hay algo que ha marcado mi 2023, ha marcado mis últimos meses, es la pérdida de mi piña, de Piñajico. Dios salve a Piñajico de las garras de Gerard García. Te entrego a Piñajico. Pero quiero hacerte una petición personal. ¿Quieres ser el co-capitán de mi navío? ¡Bailer y acción! ¡El golpeador sangre! ¡El número uno! ¡Francisco! ¡Francisco! Soy Alec Bae. Y internacionalmente se me conoce como la Lujuria. Voy a hacer una de las dos cosas que más me gustan en este mundo, que es meterle una palita a dos personas inferiores a mí. ¡Francisco! 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 ¡Polskau! ¡Anywhere! ¡Nos! ¡Polskau! ¡Nos! ¡Polskau! ¡Yと思います! ¡Polskau! Se puso en contacto un viejo amigo para contratar al Tiris Bar Energía para que organizáramos el primer aniversario como campeón de la Copa de Su Majestad, el Rey Misterio, el Kuchu Fútbol Club. El Kuchu Fútbol Club siempre juega en casa y en esta casa es Agrius Groesny. Es hora de hablar del futuro. Yo avisé y hoy traería un fichaje internacional. Os quiero presentar al número 4, Martín, la sonrisa de Andorra. Para mí, para mí ha estado un honor formar parte del Kuchu Fútbol Club. Desde pequeñito, desde que tenía 3 años, quería formar parte de este equipo. Lleváis un puto año de reinado y lleváis un puto año pasándolos por los cojones en el perpleo financiero. Os presento al Anticuchu Fútbol Club. ¿Cuándo y dónde lucharemos con los campeonatos? ¡Aula! ¡Oberta! ¡Gerard! 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 Ni para la carrera, ni para tiens. ¡Gerard! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!